La rehabilitación de las refinerías va aproximadamente en un 60 por ciento del programa que se le presentó al presidente el año pasado, a principios del año pasado. Prácticamente, como lo mencionó, pues se encontraron en un estado muy mal, los almacenes estaban vacíos, no hay refaccionamiento. Pemex el año pasado hizo una compra de más de 10 mil millones de pesos de refaccionamiento para las refinerías. Sus gastos de operación, donde incluye catalizadores, productos químicos, normativas, todo lo que lleva a una refinería, pues también ya se le empezaron a dar recursos. Aquí pongo, por ejemplo, un ejemplo. Para la refinería de Tula, sus gastos de operación eran 200 millones de pesos al año. Una refinería promedio en Texas, de la capacidad de Tula, su gasto de operación es de tres mil a cuatro mil millones de pesos. Entonces, traíamos un gasto de operación que los gerentes, que las personas que compran catalizaron, pues no les daba. Hoy se han destinado recursos, se está avanzando y en estos cuatro meses de este año, pues se ha incrementado la velocidad de la rehabilitación y con la situación del crudo nos apremia más. Ya se le presentó un programa al presidente, que es el que va a ir a checar directamente a las refinerías en la siguiente gira que va a hacer. ¿Es el coronavirus y sigue trabajando en la rehabilitación? Sí, por supuesto. Las plantas químicas, los pozos petroleros, hay gente trabajando, están tomando todas las medidas sanitarias, que eso el director de Pemex, quien es el que administra el personal, han tomado las medidas sanitarias para eso. ¡Gracias!